Los jesuitas llegaron a México cuando lo reclamaron unánimemente clérigos, laicos, encomenderos, encendados, autoridades civiles y religiosas. Con el mismo fervor que fueron elogiados un día se les atacó y criticó dos siglos después, para ser rehabilitados nuevamente mientras quedaba en pie la discusión sobre si su obra educativa había contribuido a adelantar o a estancar los estudios novohispanos durante el tiempo en que ejercieron la docencia en los colegios de la vieja provincia. La Compañía de Jesús no fue una creación tan original que no llevase tras de sí una importante tradición, basada en el pensamiento medieval católico pero al mismo tiempo fue algo tan profundamente renovador como requerían la inquietud renacentista y la necesidad de dar respuesta al reto lanzado por un mundo en crisis que comenzaba a perder la fe en los viejos valores cristianos.